dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús primera los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 la gratitud es un valor muy ausente en nuestra sociedad y tristemente en muchos creyentes hay quienes prefieren no recibir un favor para no sentirse comprometidos en tener que agradecer por otro lado muchos pueden cultivar el hábito de dar las gracias pero como una simple demostración de buena educación o hábito de cortesía más que todo esto para los creyentes el agradecimiento a los demás es un acto de humildad y de apreciación dando honor por algún bien recibido en lucas capítulo 17 versículos 11 al 19 se nos presenta el famoso caso de los diez leprosos donde todos fueron sanados por jesús y un extranjero de quien no se esperaba nada bueno regresó glorificando a dios y dando las gracias si tomáramos ese pasaje para establecer estadísticas pudiéramos decir que el 90 por ciento de la población mundial no agradece y apenas un 10 por ciento reconoce a quienes le favorecen quizás pudieras decir a lo mejor los demás también estaban agradecidos aunque no se devolvieron sin embargo a quien se le contó como agradecimiento fue al que solamente se devolvió y esto debe llamar nuestra atención hay quienes tienen años supuestamente agradecidos de una persona y nunca se han dignado en decírselo personalmente mientras tanto la persona que hizo el favor tampoco lo cuenta como agradecimiento piensa en esto te has olvidado dar las gracias a alguna persona recuerda esto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos colosenses capítulo 3 versículo 15